Todos Tienen Razón Y Sus Razones Todos Tienen Razón En Esta Situación Sobran Las Pasiones En Esta Situación Buscamos Soluciones En Esta Situación Sobran Las Pasiones En Esta Situación Buscamos Soluciones Todos Tienen Razón Y Sus Razones Todos Tienen Razón Y Sus Razones Todos Tienen Razón Y Sus Razones Todos Tienen Razón En Esta Situación Sobran Las Pasiones En esta situación, buscamos soluciones En esta situación, sobran las pasiones En esta situación, buscamos soluciones En esta situación, buscamos soluciones En esta situación, buscamos soluciones